Y otro tema que preocupa a las autoridades es el hecho de que en los últimos casos de delincuencia se ha detectado que algunos acusados se están manejando doble identidad. ¿Qué es lo que está pasando con el control de estos documentos tan importantes para los ciudadanos? Nos acompaña para conocer más del tema el mayor Ariel Godoy, que es jefe de crimen organizado de la FELSE. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cómo es que estos personajes ahora que están detenidos, estamos hablando de Pedro Montenegro, Nelson Maurí, el que falleció en este crimen ocurrido fuera de su oficina hace algunas semanas atrás, han obtenido esa doble identidad? Documentos muy importantes que han derivado tal vez en otros delitos. Bueno, la investigación de estos casos nos da con la falsedad material, falsedad ideológica y el uso de instrumento falsificado que han tenido estas personas. Son documentos que han exhibido, que han sido utilizados, con los cuales han realizado viajes, estaban realizando diferentes actividades como si fueran esas personas. La manera de la obtención está en proceso de investigación, pero bueno, es la recomendación de la policía boliviana que no utilice pues a tramitadores o personas que puedan generarle un documento que le pueda generar un problema. O sea, usted le da la recomendación a todos los ciudadanos en general porque uno cuando contrata a un tramitador le da todas esas fotocopias y ese acceso a una información muy personal. Esa es la información que ustedes creen está siendo utilizada para dobles identidades de personas que están cometiendo ilícitos. Sí, en muchos casos aquellos tramitadores tienen nexos, relación con algunos miembros de algunas instituciones generadoras de este tipo de documentos, los cuales pueden reutilizar esta identidad y pues darle la identidad misma a otra persona. ¿Cuán fácil es obtener una doble identidad? Es decir, ¿se puede acercar a cualquier oficialía de registro civil o a cualquier agencia del CEGIP y pagarle al funcionario de más mínimo rango para que le gestione una? ¿O tienen conocimientos y participación, algunos cargos un poco más medianos, superiores? Bueno, la vulnerabilidad en este tipo de casos se encuentra desde la raíz. Desde abajo. ¿Puede un funcionario base dar documentos sin cumplir todos los requisitos? Bueno, si en primera instancia se puede fraguar lo que es un certificado de nacimiento, un nacido vivo, se puede realizar todo el proceso. Todo el resto de los trámites serían hechos legalmente pero sobre información falsa. Exacto. Pero el primer documento, ¿cómo se lo realiza? ¿Es fácil hacerlo? ¿Es pagando y se inventan datos? Bueno, vamos a empezar con lo que es el delito. El delito en sí, para obtener una doble identidad, es una actitud dolosa. Alguien que quiere realizar un tipo de delito y esconder su identidad. Exacto. Entonces vamos a enfocar desde ese principio. Si una persona quiere obtener una doble identidad, es para delinquir, para olvidar, para no ser identificada, para que no pueda ser rastreada debidamente y pues su homónimo pueda estar... Este delito implica otros delitos entonces. Claro. Es un... Es un primer paso hacia otros delitos. Es el primer paso para un delito, como tú lo dices. ¿Por qué? Porque si nosotros ocultamos nuestra identidad, podemos realizar cualquier tipo de actividad. Podemos ingresar en lo que es narcotráfico, podemos ingresar en una serie de delitos que no se puede mencionar porque puedes ingresar a todo. Pero inclusive los viajes no tienes restricción. Hay países en los cuales no te piden visa. Hay países en los que vas simplemente con la presentación del carnet. Exacto. Inclusive con la presentación, si nosotros obtenemos la cédula de identidad, podemos tramitar visas, podemos tramitar diferentes cosas que no nos limiten nuestro viaje. ¿Cuál es el primer documento que se falsifica? ¿El carnet o los certificados de nacimiento, nacido vivo, para después obtener el carnet y el pasaporte posteriormente? En estos casos se puede empezar con el nacido vivo, se puede empezar con lo que es el certificado de nacimiento o se puede ir directamente a la cédula de identidad. Y para obtener esos documentos, que son claves para el resto de los documentos que se vaya a utilizar ilegalmente, ¿es complicado? O sea, ¿qué se necesita? ¿Ir a un lugar y dice yo soy esta persona y necesito que me lo impriman, me lo registren, me lo tramiten? ¿O necesita testigos, necesita otros documentos que avalen esa identidad? O sea, me refiero al control para no dar a cualquier persona un nombre que se hayan inventado. Bueno, existen los diferentes requisitos para la obtención de una cédula de identidad, para la obtención de un certificado de nacimiento, existen los requisitos. Pero cuando nosotros, de manera dolosa, queremos obtener un documento, todos aquellos requisitos los vulneramos. Encontramos la forma de no registrar. ¿Usualmente pagando? No, generalmente es pagando. Nadie hace un favor gratuito en ese tipo de situaciones. ¿Cómo controlar? ¿Cómo mejorar los controles de parte de las instituciones, de los altos cargos en estos momentos, de estas instituciones que están siendo cuestionadas por haber emitido dobles identidades? ¿Se puede o no? ¿O es mucha gente para controlar? No, sí se puede. Se realizan inclusive cuando existe un caso. Nosotros tenemos la coordinación necesaria, tanto con el CERESI como con CEGIP, para que ellos nos den la información necesaria, pero la información necesitamos a priori. Sí, pero ya se dan cuenta cuando ya han utilizado esa doble identidad. No se los puede identificar al momento que se la gestione. Es que se tiene que hacer un barrido desde la base. Desde la oficialía, por ejemplo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por esta explicación. Lamentablemente son hechos que se están registrando cada vez más usualmente, más periódicamente en nuestra ciudad. Vamos a ver qué es lo que dicen y qué es lo que hacen las autoridades encargadas de evitarlo. Muchas gracias nuevamente.